Palma es un aburrido No todo que la mano viene arriba Hacemos palma, hacemos palma, hacemos palma Palma, sin palma, sin palma, sin palma, sin palma, sin palma Soy soltido Soy soltero Por el amor que te quiero Por el amor que te quiero Adelalo, cantalo Cuentando que se va a vivir Tu amor lo conquistaré Por el amor que te quiero Por el amor que te quiero Pensando que se va a vivir Tu amor lo conquistaré Que se escuche, que se escuche Que se escuche, que se escuche, que se escuche Como dice? A tu corazón ¡Vamos a todas ustedes! Y tú no lo puedes creer No quiero me equivoqué A ver A ver A tu corazón Hoy llegué Y si eres aventurera Y tú no lo puedes creer ¡Hola, manito! ¡Salud! 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 Dure que te quiera, mejor te digo adiós.